Oye me esta cumbia negra, lamento de la región, que forma el compasso ardiente del palpitar del corazón. Cumbia, báilale a la cumbia negra, cumbia, esta cumbia es de mi tierra, cumbia, báilale a la cumbia negra, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, esta cumbia negra, con fervor dedico a ti, que me trae grato recuerdo desde que yo te conocí. Cumbia, báilale a la cumbia negra, cumbia. Allí esta cumbia es de mi tierra, cumbia. Báilale a la cumbia negra, cumbia. Allí esta cumbia es de mi tierra, cumbia. ¡Fueba! ¡Hasta la cumbia! Cumbia, cumbia. ¡Fueba! Cumbia, cumbia. ¡Fueba! Cumbia, esta cumbia negra, con fervor dedico a ti, que me trae granos recuerdos desde que yo te conocí. Cumbia, báilale a la cumbia negra, cumbia, ahí está cumbia de mi tierra, cumbia, báilale a la cumbia negra, cumbia. Y es la cumbia de mi tierra, cumbia. ¡Fueba! ¡Hasta luego! Cumbia, cumbia. ¡Fueba! 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 ¡Fueba!